Yo siempre he sufrido Porque te has marchado Yo siempre he llorado Porque me has dejado Matando a mi vida Sin pensar que un día Fuiste para mí Lo que más quería Y hoy que te has ido Irá en tu camino La sombra perdida De tu mala vida Y hoy que te has ido Irá en tu camino La sombra perdida De tu mala vida Porque te has ido No maldigo tu destino Más por donde andes Ojalá te vaya bien Pero recuerda que tan solo Eres culpable Del sufrimiento De este pobre corazón Pero recuerda que tan solo Eres culpable Del sufrimiento De este pobre corazón Porque te has ido No maldigo no maldigo No maldigo tu destino No maldigo tu destino Más por donde andes Ojalá te vaya bien Pero recuerda que tan solo Pero recuerda que tan solo Pero recuerda que tan solo Eres culpable Del sufrimiento De este pobre corazón Pero recuerda que tan solo Eres culpable El veneno de su amor El veneno de su amor Y ahora quiero beber Por esta ingrata mujer Que me ha dado en su querer El veneno de su amor 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 Gracias.